hola bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí una vez más en la farmacia de Walgreens donde les voy a estar compartiendo maravillosas ofertas que nos vamos a estar haciendo completamente digitales como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno el día de hoy vamos a estar haciendo ofertas completamente digitales y también les voy a dejar unas ideas de compra buenísimas que ustedes se van a poder realizar hasta el día sábado 14 de octubre como ustedes saben en la farmacia de Walgreens no necesitamos cupones de papel ya que tenemos ofertas completamente digitales donde podemos aprovechar al máximo sin cupones de papel pero bueno vamos a comenzar si ustedes no tienen ningún price de gasta o si recibieron alguno estas compras les van a quedar muchísimo mejor yo se las estaré compartiendo así solitas por si es que no recibieron ningún perk de gasta pero si también recibieron pueden realizar una transacción llegando al monto que les pide gastar el perk y estos productos les van a quedar mucho más baratos de lo que yo les voy a compartir en el vídeo y bueno ahora sí vamos a comenzar con la primera oferta y esta es en las rasuradoras chilet esta semana tenemos una maravillosa promoción y es que estos productos están a compra dos recibe 10 dólares en Walgreens cash al mismo tiempo están a bogos 50 por ciento estuve buscando aquí en mi tienda los más económicos pero ya no quedan ya no hay este estos son otra oferta la verdad no encontré de los que están más baratos parece que están a 9.49 en la tienda esos también son parte de la oferta de compra dos te regresan 10 dólares en Walgreens cash pero aquí en mi tienda nada más encontré de estas rasuradoras que están a 12.99 que es su precio regular la verdad están mucho más caras pero no hay de los más baratos si ustedes se encuentran de estos más baratos también están calificando en la oferta y les van a quedar mucho más económicos así que vamos a agarrar dos productos a 12.99 uno lo vamos a pagar a 12.99 el segundo a mitad de precio así que en las 12 nos hace un total de 19.48 no tenemos cupones para estos productos así que toca pagar 19.48 pero vamos a recibir 10 dólares en Walgreens cash por comprar dos rasuradoras Gillette así que al final nos van a quedar a 9.48 o 4.74 cada una la verdad si conviene agarrando las más baratas ya que estas no quedan tan económicas a menos que ustedes la convienen con un cupón de gasta entonces esta compra les va a quedar mejor pero si no tienen ningún perk pues esta compra les va a quedar a ese precio y bueno otra oferta que también tenemos vigente esta semana es unos body wash de Dove estos están en promoción compra dos recibe cinco y es una catalina lo que nos están regresando si ustedes no tienen cupones bogo de papel igual tenemos un cuponcito digital de dos dólares para un producto al mismo tiempo estos están a precio en especial de siete dólares así que si agarramos dos en los dos se hacen 14 dólares y si es que nada más tienen el cupón digital de dos dólares toca pagar 12 pueden utilizar puntos para pagar pero les van a regresar cinco dólares en un registre reward por comprar dos así que al final estos dos productos nos van a quedar a siete dólares o tres cincuenta cada uno si ustedes llegaran a tener el cupón bogo que salió en el periódico todavía está vigente y lo van a poder utilizar en esta oferta si quieren aprovechar con ese cupón estos dos productos les van a quedar a dos dólares o un dólar cada uno se me hace un buen precio de aprovechar si es que no lograron hacer esta oferta la semana pasada esta semana también está disponible para realizar y continuamos con más ofertas y por aquí les quiero dejar saber que continúa la oferta de las pois a gastas 35 te regresan 10 dólares en un registre reward claramente nada más está imprimiendo una catalina de 10 ya no está imprimiendo dos así que tengan cuidado con esta oferta si necesitan los productos igual les van a regresar una catalina de 10 dólares pero ya no está imprimiendo doble pero por aquí les dejo saber que sigue la oferta por si ustedes quieren aprovechar y bueno les quiero compartir que me estuve encontrando por aquí unas liquidaciones estos son los productos de glucerna que son unas bebidas nutritivas estuve revisando la fecha de vencimiento y resulta que se vencen hasta el próximo año la verdad se me hace súper bien están en liquidación a un dólar y 79 centavos tenemos cupón de cuatro dólares para una ese es cupón de papel que salió en el smart source y no estoy mal del fin de semana pasado voy a estar agregando este tres productos recuérdense que si están en liquidación a unos 79 y el cupón es de cuatro para una para que el cupón se pueda aplicar tienen que llevar un valor de cuatro dólares en producto sino el cupón no funciona y más ofertas calientes que tenemos esta semana va a ser esta en los productos de lavandería en walgris tenemos una buenísima promoción de aprovechar y son estos productos que están con presión especial a 5 49 y compra cuatro productos recibe cinco en un registre reward están calificando las toallitas para la secadora de 105 unidades califican también los da unión está pavos de 5 49 y el da un líquido de 5 49 también están calificando los productos de tai y tai pas a 5 49 lo mejor es que tenemos cupones digitales para poder aprovechar así que me voy a estar agarrando un down y un tai líquido unas toallitas para la secadora a modo de completar cuatro productos para poder calificar en la oferta así que ya en los cuatro productos se me hace un total de 21 dólares y 96 centavos tenemos cupón digital de 1 50 para downy tenemos cupón digital de 1 50 para tai y yo tengo dos cupones para las bounce un cupón de 1 50 y un cupón de un dólar así que en total en descuento serían 5 50 después de cupones me toca pagar 16 46 pero voy a recibir cinco dólares en un registre reward por comprar cuatro productos al final esta compra me va a quedar a 11 dólares y 46 centavos o tan solo dos dólares y 86 centavos por producto que la verdad se me hace un super precio para llevar productos de lavandería y más ofertas que tenemos en papel de aprovechar es en esta de los ángel soft este paquetote de papel que trae lo de 16 rollos si no estoy mal si 16 rollos está en especial a 9 99 y tenemos cupón digital de 50 centavos así que al final te va a quedar a 9 49 también tenemos precio en especial para lo que es el scott este está a 8 99 y tenemos cupón digital de un dólar no sé si hay algunas cuentas que hayan recibido cupones de alto valor pero normalmente nos envían cupón de un dólar y a veces nos envían cupones de dos así que revisen su aplicación de Walgreens porque a veces mandan esos cupones y son cupones que no siempre les mandan a todos son cupones que varían de cuenta en cuenta así que revisen si ustedes tienen alguno de esos cupones y bueno por aquí me estaré realizando una oferta de los cuatro productos que es lo que yo me voy a estar llevando ya les dejé una idea de compra pero yo voy a estar agarrando un tal líquido a 5 49 unos taipas a 5 49 y dos toallitas para la secadora a 5 49 para cada uno de los productos tengo cupón de 1 50 digital más aparte estaré agregando estas glucerna voy a estar agarrando tres al final tuve que agarrar tres para poder utilizar el cupón de cuatro así que agregue tres glucerna al precio de 1 79 y agregué los cuatro productos a 5 49 así que por todos los productos se me hace un total de 27 33 menos cupones digitales que tenemos para los productos de lavandería que son 6 dólares en cupones digitales más aparte el cupón de cuatro que voy a estar utilizando para glucerna después de cupones me tocaría pagar un total de 17 33 pero voy a recibir 5 dólares en un registro de rigor por comprar cuatro productos más aparte voy a estar utilizando un peric de gastas 25 te regresan 7 dólares en Walgreens cash recuérdense que cuando utilizamos peric de gasta no podemos pagar con puntos así que estaré utilizando unas catalinas para no pagar mucho de la bolsa así que voy a pagar 17 33 pero me van a regresar 5 y 7 dólares en puntos esta compra me va a quedar por 5 33 o tan solo 76 centavos por producto que la verdad se me hace súper bueno y maravillosa compra así que vamos a ver cómo nos va y bueno por aquí ya estuve pagando mis productos les dejo saber que el cupón de cuatro por alguna razón no funcionó pero allí están todos mis cupones digitales nada más el de cuatro de glucerna no pasó estaba vigente pero no sé qué pasó y bueno no quise insistir con la cajera le dije está bien no pasa nada igual me los voy a llevar pero por aquí estuve recibiendo mis 5 dólares en una catalina más aparte estuve recibiendo mis 7 dólares en Walgreens cash por el peric de gastas 25 te regresan 7 así que esta compra me quedó al final por 9 33 o tan solo un dólar y 33 centavos por producto que igual para llevar jabón y estas bebidas se me hace un súper precio y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final espero y estas buenísimas ofertas les ayuden a poder realizar las suyas les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo adiós